Oh, cambia ya, cambia ya, a Ciri Kia, a Ciri Kia. Bienvenidos a Ciri Kia Show, live, y hoy estamos filmando algo especial, hay mucho que suceder aquí, estamos en el CENTRE FLORIDA AUTO SHOW, en I-DRIVE, en el CONVENTIONAL DRIVE CONVENTION CENTER, estamos muy emocionados de estar aquí, entonces vamos a hacer un podcast bilingüe, yo soy Raúl. Y yo, Jánica, y como bien Raúl lo dijo, estamos desde el AUTO SHOW, en el CONVENTION CENTER, nuevamente Ciri Kia presente en nuestro, yo digo que esta es nuestra casa, porque ya estamos felices y acostumbrados de tener a lo que es el bus de corporate, Ciri Kia Nacional o Mundial, se puede decir así, y nuestro dealer está presente, de hecho somos muy pocos los dealers, y yo creo que está Ciri Kia. Nosotros apoyamos mucho a Evelyn y la causa, que la van a conocer en un momentico, esto es una cosa que enrique, enriquece, enriquece, la ciudad, para una mejor sociedad de entendimiento, podemos ver tantas modelos que se hace aquí, todo el mundo está agradable, todo el mundo está pasando bien, una atmósfera familiar, si no han llegado, 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 ¿cuál es la hora de hoy? 6 o'clock, ¿verdad? No, 9 o'clock, 9 o'clock, 9 o'clock, 9 o'clock, y 6 o'clock de mañana, creo que. So you still have time, tienen tiempo para llegar. Ahora le presento a una invitada especial. We have a special guest here, join us. Hey, Betty, hi guys. Thank you, gracias, Evelyn, vamos a hacer una. Introduce yourself, Evelyn, tell everybody about you and what you do. So I am the president of the Central Florida Auto Dealers Association, y como presidenta, pues yo trabajo con todos los dealers, como Raúl, y me encanta, me encanta poder estar aquí, me encanta tener tu apoyo, muchas gracias, Raúl. Evelyn, ¿cuántos años tiene el Auto Show realizándose justamente aquí en Orlando? El Auto Show tiene como 40 y pico de años que hemos estado aquí. Impresionante. Traiendo todos los modelos más recientes. Evelyn, cuéntale a la persona por qué deben llegar ya aquí, y quieren hasta qué hora hoy, hasta qué hora mañana, a qué hora abre y cierra y todo. Hasta las 9 de la noche hoy, hasta las 6 de la tarde mañana, pero mira, si tú miras aquí, cienes y cientos de autos, tú puedes sentarte, tú puedes manejarlos, tú puedes hacer un test drive, un ride along, actos eléctricos, autos de gasolina, todo para todo tipo de personalidad. Aquí, tú lo puedes hacer. Todo. Así que tenemos, como ella estaba diciendo, tenemos un poco para todos, para todas las colores, las que puedes encontrar en todas las caras, tocar y sentirse, y todos son súper amigas, y puedes ver SUVs, caras, trucks, cualquier cosa que quieras, está aquí en el Orlando Auto Show. Sí. Queremos saber, Elvin, cuántas marcas están presentes en este auto show específicamente. ¿Cuántas factores hay aquí? Sí, tenemos como 18 marcas representadas aquí, entonces te digo, verdaderamente está Porsche, que son autos, tú sabes, más de lujo. Tenemos a Kia, que Kia tiene unos productos fenomenales. Definitivamente. Tenemos Ford, tenemos Chevy, tenemos todo. Verdaderamente hay algo. Sí, BMW. Sí, hay también Rolls-Royce. También Rolls-Royce, claro. Hay de todo. Hay de todo, para todo, para la familia, para la persona soltera, para todos. Hay algo muy importante, y es que aquí ustedes pueden hacer, al menos de nuestros autos test drive, tanto de los autos eléctricos, como de los autos que son a gasolina, que es en la parte exterior. Evelyn has set up an incredible test drive track. So it's not just Kia's. We have many represent, like BMW, Ford, Kia. Exacto. There's many brands, and it's an EV launch track. So our drivers will drive you, so you can get that experience. Y para cambiar el español, Evelyn ha preparado una pista de carrera de aceleración, para que prueban cómo se sienten los vehículos eléctricos. Exacto. Y aquí está la Kia, la BMW, la Ford, y mucho más, para que ustedes ven cómo se siente una aceleración, en un carro EV. Es muy increíble. Y ahora, para continuar, so we gotta keep going, Janik is gonna show everybody, some of those great hot sights, at this show. We can't wait to see you, so hurry up and get here. Estamos aquí en el bus de Kia America, es decir, de Corporate, y quiero mostrarles este hermoso stand. Es un showroom, realmente, donde hay 15 modelos de nuestros vehículos, y justamente tengo aquí, a mi mano izquierda, yo creo que el más, el más, el más pedido de todos, que es Evelyn Eye, la primera SUV eléctrica de la Kia. De hecho, la primera SUV eléctrica entre muchos de nuestros competidores, y es justamente lo que quiero mostrarles. Este vehículo estuvo en nuestra tienda, por unos 15 días, tuvimos la oportunidad de verlo, y conocerlo bastante, pero, en el mes de enero, ya estará disponible para la venta. Este es justamente, yo digo que la, una de las grandes apuestas, que ha tenido la Kia, debido a que con el EV6, que es el eléctrico, pero sedán, ha sido todo un éxito. Bueno, yo sé que muchos de nosotros, incluyéndome, estamos esperando, que salga esta camioneta a la venta, porque la queremos. Vamos a ver, un poquito más de la camioneta, en la parte de adentro, que quiero mostrarles, y es justamente, este tablero, todo lo digital que tiene, todo lo automatizado. Obviamente, al ser una camioneta eléctrica, no esperábamos menos, porque definitivamente, es parte de la apuesta, que tiene la Kia, hacia lo que es el modernismo, dentro de la tecnología, y también del diseño, de lo que es de la línea, es justamente la EV9, y quiero mostrarles, que ella también, tiene tercera fila de asientos, es decir, para familias grandes, está perfecto, y es hermoso, porque sería una de las primeras camionetas, de este segmento, tan grande, completamente eléctrica, esto es una belleza, tiene de hecho, hasta para, para, poder recostar, todo lo que serían las piernas, es, es una cosa completamente hermosa, y aquí voy a ver, aquí, y vamos a comenzar, esta es una de las principales, la EV9, pero si ustedes ven aquí, tenemos también, el EV6, que es justamente, el carro eléctrico, sedán, que tiene la Kia, y que actualmente, está todo el mundo, pidiéndolo, y buscándolo, en Siri Kia, tenemos la Sorento, a este lado, otro de los carros eléctricos, que también, es, súper, súper pedido, súper importante, de hecho, también porque viene, híbrido, es el Niro, tenemos aquí el Niro, espectacular, allá al fondo, ven el Soul, que es el carro multifuncional, para todas, las familias, es un carro para, para esos primeros, first time buyers, los primeros compradores, cuando tú necesitas, hacer crédito, cuando necesitas, justamente un carro, que sea económico, pero, ahorrador, en gasolina, y que, tengas como esa primera iniciación, en la vida crediticia, señores, este es el carro, para las primeras, familias, para los primeros, compradores, es espectacular, cabe toda la familia, además, súper, súper económico, y, por supuesto, quiero mostrarles por aquí, síganme, lo que es, la Sporas, este Sporas, ustedes saben, que fue lanzado el año pasado, en el 2022, este rediseño, y, todos la quieren, a todos nos encanta, junto, con las modificaciones, que se le han hecho, a la Sorento, que también tuvo, un rediseño en su línea, sobre todo en la parrilla, tiene justamente, un nuevo diseño, con lo que son, las líneas, que están, en esta área, del frente, también, algo bastante bonito, se hizo en el área trasera, de la camioneta, y, quiero mostrarles, por aquí, por aquí, tenemos el K-Fi, está de este lado, lo ven, lo ven, lo ven, lo ven, lo ven, el K-Fi, el Forte, y, quiero mostrarles, este que está aquí, porque, él, cuando la gente dice, quiero una camioneta, que no sea, ni muy grande, ni muy chiquita, siempre está el Celtos, el Celtos, yo creo que está, en esta mitad perfecta, entre, una camioneta, que, tiene el espacio, y que es camioneta, que es SUV, pero, al mismo tiempo, no, es súper pequeña, y, obviamente, el precio, está perfecto, para esas familias, que necesitan espacio, pero, que no tienen, tal vez, el presupuesto, para una de las más grandes, o, tal vez, necesitan un espacio, más pequeño, y, la multifuncional, la Carnival, la Carnival, como ya sabemos, es, para grandes familias, para todos, quien necesite, mucho espacio, tercera fila de asientos, lo que sería, una minivan, lo que se le conocería, en nuestro lenguaje popular, esa es la Carnival, miren que hermosa, esto es parte, de, lo que está aquí, mostrándose, en el auto show, en el bus de Kia, Kia Nacional, Kia América, Kia Corporate, y si usted quiere ver más, puede estar hoy, hasta las 9 de la noche, acompañándonos, o mañana domingo, de 12 a 6 de la tarde, será perfecto, para nosotros compartir, y un punto, muy importante, si usted, se acerca, a nuestro stand, si usted, está aquí, viene, y dice, voy a hacer un test ride, esto que me acaban, de pasar aquí, es un voucher, de mil dólares, que usted puede reclamar, si usted, quiere comprar un carro, durante el mes de noviembre, es decir, usted viene, hace su test ride, y durante todo el mes de noviembre, con este voucher, tiene mil dólares, de descuento, en la compra de su carro, durante el mes de noviembre, para que usted reciba, las navidades, con el carro de sus sueños, así que nosotros, seguimos mostrándole más, de este auto show, 2023, venga por su voucher, continuamos, en este podcast especial, desde el auto show, donde City Kia, está presente, junto con todas, las grandes marcas, de autos mundial, y estamos ahora, con una persona, que queremos presentarle, a todos ustedes, que es parte, de nuestro equipo, manager de City Kia, yo humano, y justamente, él se encarga, de algo, que City Kia, es único, en lo que se hace, tú puedes modificar, hacerle cambios, a tu carro, personalizarlo, sin que afecte, la garantía de fábrica, y eso, vamos a estar hablando, más adelante, que nos vamos a dar, Joe Mano, aquí, Joe Mano, es uno de los managers, de City Kia, y Joe, tiene una función especial, Joe, es en charge, del departamento, de accesorio, de accesorio, de departamento, Whether it's tents, aftermarket wheels, all these creative things, lights, I can't say enough. What's going to happen in a few minutes after I introduce Joe is Hanik and Joe are going to walk around and show you some of the personalization, customization that we do only at CityKia. Joe, introduce yourself. Talk to everyone. Hey, guys. Thanks for having me. My name is Joe Mano. I've been with CityKia for about six years. Blessed to be here. It's definitely different. It's not the normal dealership. We have a general manager who actually understands the product. It's a place you can come in and just build a car and make it your own. If you could dream it, we could build it. We've got lots of cars here on display. Come on down, check us out, see what we got. Again, if you could think of it, we could build it. It doesn't matter whether it's Kia or if it's a GMC or a BMW. It really doesn't matter what kind of car it is. Guys, it must be for us to freeze about customers wanting to match a car with nail polish. We've seen that. We've done it. And done it. Joe has matched someone's favorite hue of a certain color that's pretty powerful and wrapped their whole vehicle. Brand new 2024 vehicle that he's done customized. We do a lot of custom work. And in a minute, Joe Meadow's going to show you that a lot of the work with Janica as they walk around. You know, guys, it's here in Orlando. We get this one shot a year. Una vez al año tenemos el show de los carros. Solamente una vez al año. And the show's over tomorrow. It's open till 9 to 9. It's a great family environment. Trae a su familia. Estamos abriendo hasta las 9 y hasta las 6 mañana. And tomorrow will open till 6. But take advantage of this. And again, this is a bilingual podcast. A little bit of English. A little bit of Spanish. A little bit of Spanglish. We got it all. So stay tuned for the next set. And you will see some great custom cards. Thank you. Great question, Janica. I mean, most car dealerships, you know, their accessory program extends to maybe putting some window tint on a car or some rain guards. Ours is really intricate. We'll lower a car. We'll raise a car. We'll do wheels. We'll do tires. We'll do downpipes. We'll do exhausts. We'll do audio. We do turbos. We do tint. We do graphics. We do wrap. It's a one-stop shop. I mean, we can go from mild to wild. It really doesn't matter. You know, whatever it is, we can do it. That was a great question. Yeah, it is. That was a great question because we go above and beyond. Whatever you can imagine, we're going to try to accomplish. That's what Joe specializes in, in events and fairs. And again, todo lo que uno se puede imaginar, Joe Mano y su equipo se dedican a transformar un carro normal en una cosa, en una obra de arte. Y ahorita te vamos a enseñar, Joe Mano, a alguno de ellos. Así es. Listo. Perfecto. Thanks, Joe. You're so welcome. Thank you. Thank you, sir. Este es el área del test drive indoor que está dispuesto para todos los carros eléctricos y justamente aquí está el área donde tú puedes hacer la línea para hacer el test drive eléctrico. Venga, acompáñame. Vamos a ver todo lo que es. Aquí está arrancando, comenzando un test drive. Están viendo, las personas están aquí, hacen la línea y tienen la oportunidad junto con uno de nuestros ejecutivos, uno de nuestros compañeros, hacer el test drive. Y tendrán la oportunidad de ver que este carro acelera de 0 a 60 millas por hora en solo 3 segundos. Esta será la prueba de manejo que vamos a estar haciendo. Estamos ahora en el área del test drive outside o exteriores. Estoy acompañada con Max y también con Miles. Ellos son parte de la familia de Sirikia, de nuestros grandes vendedores. Y vamos a hablar un poquito, tanto en inglés como en español, para mostrarles a ustedes qué pueden hacer en esta área. Estamos hablando de que estamos en el área exterior del test drive. Miles, y quiero que te enseñe un poco, explique un poco, cómo es el proceso de hacer un test drive con nosotros aquí. Entonces, básicamente, cualquier persona que está aquí para el programa puede venir y ingresar. Le damos al cliente en cualquier de los vehículos de Kia que quieran. En realidad, pueden dirigir todos los vehículos si quieren. Y tienen la oportunidad de experienciarlo. Entonces, hoy... Hace 10. Yo diría 10 a 11. Sí, tuvimos que traer más, en realidad, a un cierto punto. Así que ha sido un buen show. Dime, si es electrico, regular, tienes que... Entonces, tenemos un poco de todo. Tenemos un poco de hybrides. Uno es un Nero Hybrid, el otro es un Sportage Plug-in Hybrid. Y luego tenemos un EV6, que sería nuestro vehículo electrico. Perfecto. Entonces, querido mío, cuéntame. Las personas que vengan acá y que quieran hacer un test drive, ¿tienen un voucher de hasta $1,000 dólares para retirar en nuestra tienda? Prácticamente, solamente tienes que venir para acá, pedir información acerca de un test drive y nosotros te vamos a estar entregando un voucher de $1,000 dólares. Si, obviamente, para duradero por un mes, ¿verdad? Tienes que hacer un test drive, solamente nos das información aquí. Exacto. Haces un test drive de cualquiera de los vehículos que tenemos aquí, sea regular o híbrido o eléctrico. Y prácticamente, ir a Siriquía dentro de un mes. Así es que ya saben, tienen que venir hasta nuestra área de test drive, retirar el voucher. Más, le hemos explicado a todos cómo podemos ganar con nosotros $1,000 dólares. Solo hacemos un test drive aquí. Ok, so, if you do a test drive here at the Auto Show, we're going to give you a $1,000 dólares voucher. And you come into Siriquía, and we're going to take $1,000 off of any new Kia for you. Absolutely. That is perfect. So, it's perfect because it's like a gift before Christmas. It is. For all of us that we're going here. Sure thing. Hey, $1,000 can go a long way. So, that's our gift from Siriquía to you. Perfect. We wait for you here. Remember, today until 9 and tomorrow, 12.6 is the show, outro show in Orlando. Así que los esperamos. Continuamos con más. Ok, Joe Mano, our Director Motorsport here at Siriquía, and we're going to talk about a little bit how the modifications that we have follow the Kia warranty. Perfect. Yes. Yes. Tell me a little bit first about this beautiful EV6. This is the EV6. Basically, what we did here is we added some 22-inch wheels here. The car is lowered by some Eibach springs. Yes, it's incredible this. It looks amazing. Full window tint. We did some graphics as well. We did a blackout package on here. And the full body kit is by Adro. It's a full carbon body kit. It has two skirts, a front lip spoiler, and it has a rear valance as well. Again, with a rear lip spoiler as well on this vehicle. It's really good looking. Yes. It's sharp. It's lowered. It looks amazing. Probably one of the nicest builds we've done in a long time. Perfect. Yo, we want to know about this Carnival. The Carnival. Exactly. It's very different. No one would really ever think that we would build a Carnival. It's really, you know, a mom mobile. Okay. It's really great for kids. But we figured we'd give it a shot. So we start with the wheels. We start with 22-inch wheels. We powder-coated them to color match the actual car. Okay. We did a chrome delete, but we did it in white. Exactly. All of this is normally in chrome. Oh, right. All the slime. We did a monochrome badge as well. With the logo white too. With the logo, which is really cool. Yeah. The interior has a full set of 10-inch TVs on there, which is really cool. He definitely comes to the TVs. Exactly. That is very good for the family. If you have a big family and you want a TV for your kids, this is amazing. Yeah. This is amazing. Look. So, it's streaming. It comes with Hulu. It comes with Netflix. It comes with Disney built right into it. Exactly. It's 10-inch screened. So, something important too is you can do modifications to the sound, right? Yeah. So, you can do full audio in these as well. Exactly. You can do full audio where it enhances the full interior sound of the vehicle. You can add subwoofers. You can add interior speakers. You can add an alarm to it. There's just so much. It just goes on and on and on. Okay. Beautiful. So, come on to see with us. We're going to go see the K5. This K5. So, this is one of my favorite vehicles. Yeah. This is a brand new K5. It's in Wolf Gray. This car is lowered also. It's lowered on some Eibach Springs. It has a full Adro body kit on it. It has side skirts, a front lip. It has the rear valance as well. Sitting on a set of 20-inch wheels that are absolutely beautiful. Look, this is very different, right? It's very different. It's carbon fiber. It's real carbon fiber. Yeah, it's beautiful. Full window tint. Everything here is a full chrome delete package on this as well. This is all solid chrome delete. Oh, yeah. Look at this. This is the tail. Because this is normally chrome on most cars. So, we chrome deleted it. It's very sporty. It's very sporty. It's very, very sporty. Very, very sporty. Yes. And the wheels are very... The wheels are just stunning. They're beautiful. Exactly. And, least but not least, I'm going to show you the Telluride. The Telluride. Yes, the Telluride. This is one of our favorite builds. We do a lot of Tellurides. This happens to be lowered as well. We dropped it just about an inch and a quarter all the way around. Makes it look absolutely amazing. We put a new set of tires and wheels on it. There are 22 inch wheels on this vehicle. Again, with the 10 inch TVs in the back of it. Yes. Perfect. You can add TV for your kids or for the family, travel. You can play games on that. You can do pretty much everything. Look. Yes. Incredible. And you have another... There's a third row. Exactly. Third row. Yep. Come around to the front of it. Let me show you the chrome delete we did on this. This is all full chrome delete as well. All along the side. Oh, look. Come on. Yes. All this line. It's supposed to be... And then a full blackout package on this. The full grille. The surround. Exactly. Because this rear is supposed to be... This is normally chrome. It's chrome normally. Exactly. Yeah, it's normally shiny. So you can tell the vehicle is definitely lowered just because how good it looks. And again, once again, And then Adro comes to the rescue with a full carbon fiber body kit on it as well. Looks absolutely amazing. Yes. It's very... Can we just go back to the EV6 for a quick second? I want to take a shot of the front. Oh, right. This is the front. Isn't that beautiful? It's absolutely beautiful. Look at the Kia badge we did in carbon fiber inlay as well. Yeah. Yeah. They have a design, different design. No, no. It's super sporty, this kind of modification. So, Hanuk, we can fill pretty much anything. Yeah. Really? We just... It's like getting a vehicle and putting lipstick on it. It makes it look prettier. It makes it look better. Okay. We build it to your liking. So that's one good thing about City Kia. Again, like Hanuk said in the beginning, everything we do follows the Kia warranty. So that's really, really important. It's very, very important. Come check us out at the Orlando Auto Show here until 9 o'clock tonight. Again, tomorrow from 10 to 7. Yeah. Come check out the vehicles. Test drive outside. And then you can do a ride along in the new EV6 GT. Yes. Beautiful. Thank you very much. All right, guys. Take care. Bye. We're back. Here we are at the Kia booth. This is the Kia Motor America booth with this giant display that's beautiful. One of the most magnificent displays here at the show. Estamos aquí en el booth original de la fábrica. Este booth es hecho por la Kia América. Y como ven, el display, la pantalla, es uno de los displays más importantes y más grandes de aquí, del show de Orlando. De hecho, es el display más moderno, como ya lo había dicho, con la pantalla más grande, el escenario. Además, es súper elegante y una línea que tienen ahora que es espectacular, así como está distribuido en todos los dealers. Yo no sé si les habíamos comentado, pero... Muy importante. Quiero que ustedes sepan que si ustedes vienen entre lo que queda del día de hoy o mañana, que va a estar de 12 a 6 de la tarde, y reclaman este voucher, hacen su test drive, prueban nuestros carros. Ustedes pueden reclamar este voucher y tienen mil dólares de descuento, mil dólares, como ustedes lo escucharon, en la compra de su vehículo hasta el final del mes de noviembre. Así es que si usted quiere darse este regalazo de Navidad, tiene que venir acá a reclamar su voucher, hacer su test drive e ir a nuestro día y reclamarlo. Ahora voy a brincar para explicarle a todos los amigos en inglés. En inglés. Ladies and gentlemen, if you come to the show tonight, remember, we close at 9, tonight, tomorrow till 6, and you visit the City Kia test drive track, which is right outside the convention center. We have many models there for you to drive, or the City Kia booth inside the show, you can pick up one of these vouchers. They're good to the last day of the month, the last day of November, you get an additional thousand dollars off any new City Kia. Es un bueno, un premio para, yo digo que es como una Navidad adelantada para toda nuestra gente que quiere recibir ese carro nuevo antes de fin de año y ya saben, nosotros estamos como siempre felices de haberles mostrado, felices de ser pioneros como siempre, como dealer, como marca. No, y agradecido a ustedes, público que sigue, nos sigue todo el tiempo, muchos de nuestros amigos y familia, porque el que compra un carro en City Kia es parte de la familia de City Kia y han venido a vernos aquí. Así que vengan, esta noche hasta las 9, este año ha sido increíble, esperamos que el año que viene sea tan bueno como este, gracias por estar con nosotros. Y de hacer nosotros nuestro podcast desde aquí, eso es importantísimo. En vivo, el show de City Kia. Así es, gracias, será hasta el próximo año. Nos vemos. Bye.